A veces las personas que no toman lácteos hacen chocolate caliente con bebidas vegetales, ¿verdad? Claro, correcto. De almendra, de coco. Lo fome es que quedan muy relegadas, como que les falta el cuerpo. Como 80. Porque el chocolate caliente la idea es que sea como un poquitito espeso. Espesor, con espesor. Bueno, pero vamos primero con los ingredientes y luego la Connie nos va a contar cómo queda con ese espesor. Necesitamos una taza de avena instantánea, media taza de cacao amargo y agua. Eso es para el chocolate caliente sin leche. Sí, pero eso es para una cantidad grande. Ya. Yo les voy a enseñar que encuentro que es lo más fácil, que es las cantidades para hacer una porción. Ya, pero espérate, agregamos además canela, vainilla y stevia en gotas. Absolutamente a gusto, endulzado con lo que uno quiera. Vale. Entonces, como yo les digo que se los voy a enseñar a hacer en porción, porque si yo estoy antojada de tomarme un chocolate caliente, me hago mi propia taza. Ay, gracias, Rodrigo. Un tazón. Un tazón. Y queda, que es la porción que me voy a tomar yo de mi chocolate caliente. ¿Verdad? Recuerda que somos nueve. Sí. Voy a hacerla por tres o cuatro. Sí. Para que lo prueben. Entonces, voy a hacer siempre la porción pensando en una taza. En este caso, voy a hacer tres. Tres tazas vas a hacer. Tres tazas. Además que esto lo pudiste tomar tú, Pati, que eres intolerante a la lactosa. Por ejemplo. O para las personas que son veganas, vegetarianas. Vamos a agregar avena, que puede ser instantánea, puede ser integral, la tradicional, la que tengan. Y por porción, o sea, por taza, vamos a poner dos cucharadas, no muy llenas. ¿Ya? Yo lo hice por tres, así que voy a poner seis. Correcto. Tres. Cuatro. ¿Tú puedes comer avena, Pati? Cinco. Sí. Seis. ¿Te afectan tus... Avena, sí. La avena es buenísima. Buenísima. Una tremenda fuente de hidratos de carbono de los buenos. Vamos a poner cacao amargo, que en el fondo es la parte buena del chocolate, ¿no? Donde están los antioxidantes, no tiene azúcar extra ni nada por el estilo. Vamos a poner una cucharada por porción. O sea, vamos a poner tres. Tres. Yo le echo siempre más. Un poquito más. Del cacao amargo, claro. Sí, para que quede así como más enjuntos. Le vamos a poner una gotita de vainilla para darle un toque. Un chorrito de vainilla. Yo a veces a esto le agrego, por ejemplo, nuez moscada, carramón. Me hago como un chocolate chai, aquí bien especiado. ¿Y malicia? Podría ir con malicia también. Y esto lo vamos a licuar bien. En este caso el espesor lo pone la avena, ¿no? El espesor lo pone la avena. Qué inteligente. Porque como lo vamos a calentar, se va a... Qué brillante, te juro que estoy sorprendida. Y esto lo vamos a licuar bien. Que se disuelva toda la avena, que se rompa completa. Ya, eso. Eso es el amor del agua. Se capó un poco. Se capó un poco, pero nada grave. Pero volverá, volverá. Coni, y esto tú, si le metís más cacao, te queda como más espeso. Mientras más cacao y más avena, más ospeso. Más espeso. Qué rico es eso. Si yo no quisiera como eso, como ese chocolate como para los churros, le pongo más avena y más cacao. Ay, qué rico. Vamos a poner la stevia al final porque voy a dejar que cada uno lo endulce como a gusto. Ya. Ya. Ok. ¿Como cuánto rato es esto, Tony? 10 minutos. No. Un minuto, un minuto y medio. Hasta que se disuelva todo. Ah, es harto tiempo. No es solo un tope. No. Igual que un batido. Y si tú batas mucho, mucho, mucho rato para que se vaya todo finoso. Claro, aquí la lógica es que mientras más lo licuó, más finito va a quedar y va a quedar con menos pedacitos. Ya. Pues esto no enguerda nada. Súper poco. Piensa que te estás comiendo una cucharada de avena. De avena, claro. Nada. Ya. Entonces. Ya, aquí me tengo lista la ollita para calentarlo. Para que se pase más. Me voy a dejar ni un litro al tiro. Ese chocolate no te hincha. No, el chocolate no hincha. Es puro cacao. Oye, quedó bien disuelta la avena. Súper disuelta la avena. Entonces vamos a esperar que eso se vaya calentando. Ya. Lo vamos a ir revolviendo. Acuérdense que yo no lo endulcé ni nada. Lo dejé. Perdón, Connie. Quedan 25 ollas en este momento. La mitad. Capaz que me he dicho ahora. En Mundo Mejía están en 64.990. Una olla más atrituradora que tenemos al lado. Aprovecha esta promoción porque están en un 50% de descuento. Hágalo ahora, hágalo ya, antes de salir de la casa. Hágalo, ahora, hágalo ya. Connie, ¿yo podría en esta máquina que está en la Gucci Blender hacer esta leche? Absolutamente. Ven, ya pues chiquillas, atinen, atinen, queda poquito. Oye, hay que revolver constantemente esto para que no se pegue, ¿no? Hay que ir revolviendo. Las ollas de ahora en general como que nada se pega. Pero hay que ir revolviendo justamente para que se vaya espesando. Ya. Y después cada uno lo va a endulzar a gusto. Mira, le vamos a poner ahí una ramita de canela. Connie, yo pensaba que estaba listo en la juguera y listo. Yo no se lo tomaba así. No, pues ahora que es chocolate de caliente. Ah, caliente. Lo podríamos tomar así. Como un vaso de caliente. Y le podríamos poner ahí mismo el endulzante y unos cubitos de hielo y hacerlo como una especie de batido frío. Eso también, ¿eh? Incluso le podemos poner una carga de café, por ejemplo, y que quede como un mocha. Ay, qué rico. Oye, pero ¿siente la textura distinta al revolver? A ver, revuelve, revuelve. Revuelve, revuelve. ¿Cómo huele, Rodrigo? ¿Vego? ¿Vego? Uy, como chocolate. Oye, que chiquito. No, pero en verdad. El cacao de riz. Mira, si tiene canela, al tiro huele a infancia. Sí, huele a invierno. Sí, ¿o no? A invierno. A invierno. Completo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces vamos a hacer estos famosos hot cakes. No sé bien cómo decirles. Es como un panqueque gordo. Es como un panqueque gordo. En otros países les dicen ponques, panques. Ah, sí. Tienen montones de nombres distintos. Waffles, como parecido a los waffles, ¿no? Como parecido a los waffles. Sí, pero son redonditos. Como parecido a viñuelas. Son redonditos. Y con esa opción transparente, ¿cómo se llama? Exacto. Con una salcita. El círmiel. Ya, puse. Y la receta, la receta original de los... Redondito, calentito, calentito. Redondito, calentito. Encantan. La receta original de los hot cakes es harina blanca, mantequilla, huevos y leche. Polvos de hornear y azúcar. Ya. O sea, estamos hablando como de una bomba calórica. Sí. Y nosotros vamos a hacer una versión más sana que tiene nuevamente avena. Y ahí les voy a dar un dato. Qué buen dato. Para la gente que quiera reemplazar la avena o que no pueda por intolerancias o porque esté haciendo alguna dieta como más baja en hidratos de carbono, puede usar la quinoa cruda, pero remojada, durante varias horas. La pones cruda, lavada, remojada, la pones cruda en la juguera, como si fuera la avena y sigue con el mismo proceso. Hagámosla entonces con eso para que hagamos algo. Que la tengo remojada. Ah, ya. Por eso ocupemos la avena. Por eso vamos a ocupar la avena. Por eso la avena. Pero le encuentro la alternativa. Ya. Ok. Vamos con la receta. Vamos con la receta. Ahí están. Ingredientes. Dos tazas de avena o quinoa cruda. Cuatro huevos. Polvos de hornear. Agua o leche de almendras. Vamos a necesitar stevia, miel y frutas para acompañar. Ya. Y esos son los cakes. Los cakes. Voy a poner una taza de avena. Voy a poner dos huevos. Entonces aquí tenemos un desayuno súper completo porque tenemos proteínas, ¿verdad? Tenemos hidratos de carbono integrales de los buenos. Que además ayudan a la digestión posconica. Exactamente. Cantidad. Cantidad de fibra. Los polvos de hornear que por ahí estaban, ¿no? Acá están los polvos. Vamos a poner un poquitito de polvos de hornear. Una pizca. Es como una puntita, ¿qué es eso? ¿Se han dado cuenta que ha sido súper fácil esta cocina? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Van a agarrar. Eso es para que suban un poquitito. Quiero probarlo. Para que queden esponjosos. Rico y sano. Ya. Aquí tenemos dos alternativas. Necesitamos ponerle un poquitito de algo líquido. Que podría ser una bebida vegetal. Ya. Si toman leche de vaca, descremada, puede ser también. Pero si no tienen ninguna de las dos, puede ser agua. Ya. Necesitamos algo que nos ayude a licuar un poco la mezcla. ¿Y quedan igual de ricos? Quedan igual de ricos. Bueno. Oye, me acordé cómo se llama la salsa. ¿Cuál? Síru. Síru. Ah, síru. Yo te voy a enseñar a hacer una salsa más sanita. Es síru. Es síru. La miel. Esa salsa transparente. Sobre los waffles. La miel. Ay, qué rico. La miel para los pancakes. Vamos nuevamente a procesar esto también. Lo podemos hacer en esa... ¿En la olla? En la maquinita. No, la NutriBlender. ¿Cómo se llama esta? NutriBlender. NutriBlender. Mira cómo se lee. Oh. Es el olor. Hermoso. Y eso va al horno con esto, ¿no? No, a un sartén. Dos minutos. Buenas. Ya. A esto le podemos agregar ralladura de naranja, ralladura de limón, canela, nuez moscada, cardamomo, un poco de cacao amargo, lo que quieran para saborizar. Yo le voy a agregar una gotita de vainilla. Le voy a poner también unas gotitas de stevia. ¿Cómo va el chocolate ahí? Aquí estamos espesando la cosa. El chocolate va espesando poco a poco. Muy bien. Uy, las gotitas de vainilla sirven casi para todos. Exquisitas. Exquisitas la vainilla. Sí, que es caro. En la noche tú tomas un tazón de leche, vainilla. Yo hago eso en mi casa, una gotita de vainilla y como que hasta sacian más, como que no sé. Exquisito, exquisito. Es rico. Echai la leche sola, digamos. A Andrés también le pongo vainilla. Andrés también. Andrés también. Y si pueden conseguir una vaina de vainilla, mejor todavía. La vaina de vainilla. Y si parten la vaina, es mucho más concentrado. Es maravilloso. Y después la vaina uno la deja metida en el flasco donde está la avena, donde está cualquier cosa, impregna todo y es lo más rico que hay. Sí, pues ahí las ganas que tengo de echarle vainilla a la... Me imagino. Oh, venga, hijo. A la leche también a la leche. Tranquilo, tranquilo. Ya, mezcla. A la constanza y decimos, ya no voy a tomar. Ay, por Dios. Tranquilo. Tomando una vaina junto, ella no puede todavía porque está dando papo. Quedan 36 días. Ya, José. Y esto es... Esto. Ya. Esta es la textura más o menos que nos tiene que quedar. Mira. Mostrémoslo ahí. Mostrémoslo ahí. Es como una mezcla de queque. Mira para arriba, Patito. Sí. Es una... Pero tiene... ¿Cómo se llama? Cositas. Cositas de avena. Cositas de avena. Copitos. Ahí. Es como una mezcla de queque, ¿no? Está moviendo la cámara. ¿La veis, José? Ahí está, ahí está. Es como una mezcla de queque. Es obviamente más gruesa que la de un panqueque o la del panqueque súper líquida. Y lo que me llama la atención es al sartén. Al sartén. Yo quiero ver cómo va a hacer eso. Ya. Si tienen guaflera, esto va a la guaflera también. Es la misma mezcla. Ya. Y aquí, ¿me ayudáis, Rodrigo? Tenemos calentinos. Ah, calentinos. Hay unas sangucheras que son baratas y vienen con guaflera incluida. Tú le vas a cambiar los moldes. Son espectaculares. Esas que se cierran, sí. Sí, sí. Son... Creo que también uno las puede encontrar en Mundo MG. Sí. Estoy seguro. Me voy a meter. Una sanguchera con guaflera juntas. Yo me compré una sanguchera aquí, aquí en el Mundo MG, que te mueres. ¿Buena? Para cuatro panes de molde. Qué rico. Qué rico. La ocupo todo el día. ¿Qué te falta por comprar del Mundo MG? Espera, te voy a hacer... El dominio de la página. ¡Te lo juro! La abuela compra mucho. Se va a comprar todo el dominio de la página, pablete incluido, para que le venga a hacer... ¿Y compras de dos o de tres? Yo no le voy a comprar un licorio en el verano, malos cabros. Para misitas. Voy a moler una minutita más. Oye, ¿y el chocolate en cuánto tiempo está listo? Ya está. Con esto ya está, mira. Pero falta que dé un hervor, ¿no? Queda un hervor y está listo. Ya, entonces lo vamos para ahí. Pero ya agarró. Mira, mira, mira. Mira. Es lo que se ve con la cámara arriba. Mira cómo está. ¡Uy, qué rico! Vamos vacío, chicos, a probarlo. Mira, Pati. Mira, Pati. Me trae una puntita más porque había una parte de la avena que estaba ahí como... Que no se nos había mezclado. Esto, Pati, Pati, es espectacular, ¿eh? A este waffle no le va a... Eso, yo voy a probarlo. Ya. Si tienen un súper sartén como este que en general no se pega nada, yo no le pongo nada. Ya. Si tienen un sartén que se pega y usted cada uno conoce su sartén, le ponen un poquito de aceite, un poquitito de mantequilla, lo que quieran. Y esto... Y ahora de cambiar su sartén y sus hoyos y todo, también está en el mundo de Mejé. Así que... En el mundo de Mejé. Le ponemos... Correcto. Así de espeso el quinto. Qué buena. Así de espeso. Es que me había quedado la avena como en un lado y no se había molido bien. Ya. ¿Ya? Qué espectacular eso. Oye, esto huele, se muere. Estamos haciendo como unos gallitos. ¿Y lo más sano que hay? Como una tortita. Ya. Como uno... Nunca sé cómo decirlo porque no sé cómo es la traducción, ¿cachai? Porque es hot cakes. Hot cakes, que dicen en Estados Unidos... Yo creo que es como lo voy a dar vuelta. La tortita caliente. La tortita caliente. Conny, dame el dato para dar vuelta a eso. No, es que en este sartén no se pega. Que cuaje una gotita y vamos a dar vuelta. Sartén del mundo me quiere. Eso ya está aquí. ¿Tirvamos el chocolate? ¿Tirvamos el chocolate? ¿Quién quiere el chocolate? Por favor. Ya, la Bego se encarga. Ya, un poquito. Acuérdense que no lo endulzamos. Para ponerlo chiquitito nomás. Ya, cada uno lo endulzamos. Acuérdense que no lo endulzamos. Ahí está la stevia. Cada uno endulza a su gusto. ¿Carol quiere también? ¿Tenemos cucharón? No. ¿No tenemos cucharón? Sí. ¿Cuánto más hay? New York. ¿New York? ¿Hay que traer un cucharón? ¿New York? ¿New York? ¿Hay un cucharón por ahí? ¿Cucharón? Sí. No, pero ocupen uno de estos, ¿te parece? No, pero... Mira, José. Mira, mira el incrédulo del José. Mira. Mira cómo se mueven. ¿Cacha cómo se mueven? ¿Qué? Oye, está sin aceite, ¿se...? ¿Completamente sin aceite? ¡Ah! ¡Ah! Bueno. Anda, te cabrilo, me gustó. ¿Patty? ¡Ay, patty, patty! ¡Ay, patty, patty! ¡Deme lo de mí, coño, que eres seca! Ya, y mira, y mira la salsa. Tú hablabas ahí de los sirup. Esto es... Chuta, casi botó ahí la canela. Siropes se llaman en español. Estos siropes y estos sirup gringos, que generalmente son casi pura azúcar. ¿Pero no es miel eso? Esto es miel de abeja. Y vamos a hacer una salsa de chocolate. ¡Oh! Maravillosa. ¿Qué es? ¡Qué buena idea! Ya va. Un poco de miel. ¡Dios! ¡Qué rico! ¿Te puedo robar un poco? Pero por supuesto. La miel de abeja, por supuesto. Pero está mejor si una cuchara. La miel de abeja, por supuesto, es un azúcar, tiene calorías. Pero bueno. Pero siempre va a ser una mejor alternativa que una salsa de chocolate procesada que viene con 500 aditivos y colorantes y cosas, ¿no? Siempre con la prudencia de que hay que comerla con mesura, en cantidades moderadas. Vamos a mezclarlo con cacao. ¿Sabes lo que me gusta, Connie, de tu receta? Que encuentro que uno puede darse gustito, pero sanamente, ¿caché? Exactamente. Eso es lo que uno necesita. ¿Sabes qué? Está todo en las cantidades que tú consumas. ¿Caché? Así que mira, mientras preparamos los José Viñuelas, redonditos, esposcosos y calentitos, vamos a unas emociones. Dale, chiquitas crucias. ¡Hola! Connie, hicimos un par de hot cakes. Hot cakes, aquí están. Hermoso. Y el chocolate caliente. Mira. Pero ahora la Connie nos va a enseñar esta salsita que tenía. La miel y el chocolate vaya a ir terminando y puede degustarnos. Mira, Carla, le puse miel y cacao. Ya. Lo mezclamos bien. Ya. Y queda una salsa de chocolate. Que de verdad es impresionante porque tiene una textura como perfecta, mira. ¡Mmm! ¡Oh, wow! Solamente con dos ingredientes. Déjame poner los otros dos hot cakes ahí. Ya. Que ya están listos porque el sartén está, de verdad. Están sufriendo en el suite. ¿Les gustaría esto? Sigan sufriendo. Se mueren como están. Se mueren como están. Patricia Maldonado, ¿puedes dejar de hacer el puzzle? Y vamos a preparar. No, es que estoy mirando cómo lo hizo porque quiero hacerlo yo. A ver, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo con el huevo, con la avena, con agüita, un poquito de vainilla. Polvo de hornear. Ah, polvo de hornear. Claro. Si tú quieres echarle otra cosita, también le puedes echar otra cosita. Después no puso nada de sartén de aceite. Nada de sartén. Pero si usted tiene un sartén que se le pegan las cosas, le puso un poquito de aceite. Muy bien. Y lo puso. ¡Ah! 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 Un momentito, señor. Necesito estar con los ojos pegados así, po. Mira, ven. Ven. Yo soy inteligente. Mira, Pate. Mira. Bien, Connie. Mira este momento hermoso en que le vamos a poner... ¡Ah! Pero ya le echaron muchas cosas. El chocolate. ¡No! Olvídalo. Olvídalo. Y esto lo vamos a terminar. Con unas frutillitas. ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué quiere uno solo! Ya. Patricia Maldonado, te has ganado estos hot cakes. Y ahí tenemos lista la receta. ¡Eh! Coraz. ¡Uh! 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 ¡Gracias!